Digo, es que no me lo puedo creer, o sea, no me puedo creer, yo obviamente me esperaba que el Partido Popular no consiguiera la mayoría absoluta que ansiaba, pero lo que no me esperaba era el resultado del Partido Socialista, francamente no me lo esperaba, le funcionó muy bien la estrategia de meter miedo con la ultraderecha, de las fuerzas progresistas, vamos hacia adelante, bueno, España ha hablado, España prefiere un gobierno del Partido Socialista con Bildu, entre otros, un gobierno Frankenstein, prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer, prefiere este gobierno y que sigue haciendo de las suyas durante cuatro años más a un gobierno conformado por el Partido Popular y por Vox.